En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida, el que nos creó para el bien y la santidad, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa Sus discípulos se le acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo Él le respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los que pertenecen al reino La cizaña son los que pertenecen al maligno Y el enemigo que la siembra es el demonio La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego De la misma manera sucederá al final del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y estos quitarán de su reino Todos los escándalos Y a los que hicieron el mal Y los arrojarán en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Podemos reflexionar en este día martes ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué se mezcla, se camufla Y va creciendo en medio del bien? La presencia de la cizaña Es algo no deseado por nadie Y sin embargo Hay un paralelismo Entre ese campo sembrado que es el mundo Que puede llegar a contaminar de cizaña Es decir, de maldad El corazón del hombre por completo Y corre el riesgo De que al momento de la cosecha Algunos que hayan preferido el mal al bien Sean arrojados fuera del reino Donde habrá sufrimiento Por perderse la oportunidad De disfrutar del reino de Dios Para siempre Pidamos el don de discernimiento Y que hagamos buen uso de nuestra libertad Para que optemos por el bien Y no por el mal Que el ejemplo de la Virgen María Que se dejó cubrir por la sombra del Espíritu Nos anime en la senda De la fidelidad y de la santidad Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Den espiritualmente Den espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de María de Guadalupe Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!